Salen pa' que la vean Se pierdan en el ritmo No están buscando amor No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo Así es que me gusta a sí mismo La noche está pa' más, no me limito La música está buena y no resisto Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hagan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hagan de amor Que eso con ella no va Hoy salimos incognito Vamos a meterme en un lío Solo estamos vacilando, baby No estamos buscando anillo Cuando juegan la música Le damos conto A quien no le gusta una latina Bailando reggaetón Vente Si quieres probar Vente Si te vas a enamorar Hasta que no nazca Hasta que no nazca no paramos A quien le gusta bailar Si te vas a enamorar Los tiempos Vente Si te vas a enamorar Na, 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 na ¡Gracias!